Finalizó el curso de consolidación de equipos de evaluación y coordinación en casos de desastres UNDAC, en donde se evaluaron mecanismos rápidos de reacción, el manejo de la información en la toma de decisiones y situaciones de estrés. Estos líderes de búsqueda y rescate de Latinoamérica y el Caribe se capacitaron y actualizaron en las diferentes temáticas que se impartieron. Nuestra participación como oficina regional es crucial para poder articular el desempeño y los futuros despliegues de estos personales a las atenciones de emergencias en la región. Fue muy productivo porque todos los participantes han estado muy metidos en el rol de actualizar sus conocimientos y aprender las nuevas estructuras y metodologías propuestas por los organismos internacionales para la atención de desastres. Realmente un gran privilegio que el país haya sido seleccionado para la realización de este curso, con presencia de integrantes de estos equipos UNDAC de más de 17 países y prácticamente de todos los continentes. Las Naciones Unidas cuentan con un equipo de evaluación y coordinación en casos de desastres, los cuales apoyan los gobiernos de manera rápida en la atención de eventos de gran magnitud. Ha sido un elemento para compartir experiencias, para aprender un poco de los nuevos desastres que han habido en el mundo y cómo los integramos dentro de este curso. Ha habido por ejemplo el año pasado el tifón en Filipinas, esto ha llevado a la comunidad internacional a repensar cómo responder a emergencias, como lo hicimos en 2010 cuando hubo lo de Haití, cuando lo hicimos con el tsunami en Asia Pacífico en 2005, por lo cual los desastres nos ayudan también a replantear y reprogramar ese tipo de talleres. En mi calidad de miembro UNDAC participamos de este curso de perfeccionamiento para tener en claro cuáles son las funciones, cuáles son las nuevas funciones que debe cada integrante del equipo UNDAC llevar adelante en desplegado de misiones y también conocer a los nuevos miembros del grupo, lo cual permite una interacción y un conocimiento de las capacidades de cada uno y conocerse también para trabajar en grupo. Los diferentes cambios en los contextos de la arquitectura humanitaria y los requerimientos que presentan los gobiernos para el despliegue de equipos internacionales de respuesta fueron algunos de los temas en los que estos líderes se enfocaron. Desde la coordinación del curso se anunció que el próximo escenario de actualización será en México. Krónica TV ¡Gracias por ver!